Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6569 de Superastro Luna para este domingo 13 de febrero. Supervisan el sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, 6-0-0-0 y el signo Tauro. Verifiquemos ganadores, Superastro Luna, 6-0-0-0 Tauro, 60-0-0. El signo es Tauro, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.